hola a todos qué tal bueno hace mucho que había querido hacer un vídeo sobre algo de Eurovision y este año en especial pues he visto wow un montón cientos de vídeos de personas haciendo recaps de las canciones de este año opinando sobre los vídeos sobre los artistas a medida que los iban eligiendo y ya después opinando sobre la final de Eurovision y demás y nada me quedé con las ganas de hacer algún vídeo y bueno de casualidad pedí el bots de los que estaba ofreciendo la página web de Eurovision y bueno lo pedí me llevó hace como tres semanas y quería hacer un vídeo pero lo he aplazado, lo he aplazado porque no sabía cómo hacerlo y digamos he tenido un poquito de pena porque nunca ha servido contenido de ese tipo los pocos vídeos que tengo en mi canal no hablan de Eurovision sino de viajes que han sido pocos igual pero bueno y por alguna razón no sé si es porque no lo he buscado pero nunca me ha salido en el buscador como que alguien haciendo un unpacking de Eurovision y bueno aprovechó la portina y voy a hacer uno compré este paquete llamaron un poquito porque se atrasó en estados unidos por alguna razón no dijeron cual se suponía que iba a llegar una semana antes de la final llevo como casi dos o tres semanas después de la final y bueno no pasa nada igual estaba muy interesado obviamente este vídeo yo no soy muy buen editando vídeos ni mucho menos entonces simplemente dejaré que ocurra el vídeo mientras hago todo esto y pues si me equivoco o algo es parte del proceso pero se me da muy mal la edición de vídeos he hecho unos poquitos de mi canal que me quedaron regularmente bien pero a mi criterio pues pero usualmente prefiero hacerlos continuos es menos trabajo para mí bueno la cajita es de este tamaño súper pequeña pero está tan bien realizada que pues caben bastantes cosas diría yo un detalle muy lindo es que la persona que te hace que te lo empaca en hamburgo porque al parecer la tienda la distribución de los productos Eurovision salen de alemania la persona que me lo empaco fue Silvia y bueno gracias a Silvia por hacer esto con mucho cariño dice thank you for shipping at the official Eurovision subshop we wish you a wonderful day obviamente el día que me lo entregaron está súper feliz entonces bueno eso lo único que hasta el día de hoy había sacado para utilizar es esto que es el el launcher que es el que se utilizo para mi trabajo para colocar mi carnet de trabajo hasta ahora lo único que había utilizado porque quería hacer el vídeo y y no se quería pues pero este fue lo único que no me resistía a no usarlo porque lo es el único que uso todos los días entonces fue me ansiaba mucho bueno ese aparte de eso pues viene esto que es lo más grande que es la casa conmemorativa de este año si ven esta dice 2021 de hecho bueno no logra enfocarme en el año pero dice 2021 está súper linda ahora si ahora si ya lo voy a empezar a utilizar porque ya estoy haciendo este vídeo trae un pequeño lladero mi revisión este si hice 2020 lo otro lo otro así plástico vamos a ver como lo reciclamos aquí viene un es un un pequeño pin también con el logo del festival esta bolsa esta bolsa me parece súper práctica que es la que la utilizaré para ir a la playa o de viaje al mercado demasiado cool este ah esta dice 2021 también y por último este 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 package pues venía con estos 6 o no 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 la tela está el álbum se siente muy bien bueno miento es poliéster es poliéster pero se es muy suave es poliéster se siente la calidad me encanta pero obviamente el robo lo amo sin embargo en la web bueno no en la web pero en la web no está disponible ya el año pasado sacaron una edición limitada que este diseño lo tenía en todo el suéter y me parecía el más cool de todo lo que sacaron pero bueno me conformo con este y bueno es eso me hacía mucha ilusión hacer esto y creo que es mi primer vídeo sobre Eurovisión amo Eurovisión como no tienen idea pero nunca me había atrevido a hacer algo y pues creo que tantos youtubers que hay ahora que hablan del festival pues digamos que me animo a hacer este pequeño vídeo y bueno compartir esa pasión que tenemos todos por el festival así que nada gracias por compartir conmigo y bueno igual es un canal solamente para compartir así que no les voy a decir que se suscriban porque tampoco subo mucho contenido veremos qué pasa después de esto y nada un saludo se cuidan